Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hacer algo que hacía muchísimo que no hacía, que son reacciones a cosas que me llaman la atención, que no he visto, salvo ahora con vosotros, ¿vale? He visto por Twitter, me he metido a Twitter y he visto, pues eso, cosas que creo que os puede interesar a mí y a vosotros, ¿vale? Así que he decidido, pues, reaccionar a un vídeo. Hace mucho que no subía vídeos al canal. A ver, es cierto, estamos en verano, he estado de vacaciones, todavía no hemos vuelto del todo, ¿vale? Pero es que he visto esto y creo que he dicho, tengo que reaccionar con vosotros a esto, ¿vale? El canal, pues, volverá más o menos a la normalidad a mitad de agosto, más o menos, coincidiendo con la Gamescom, haremos algo, haremos, no sé, dependiendo de los anuncios que haya, haré algo o no haré algo, ¿vale? De momento, ya os digo, en septiembre, fijo que volvemos, que tengo cosas que enseñaros. Aquí estoy en una nueva oficina y creo que puede estar guay para el futuro del canal. Vale, bien, todavía tengo cosas que mejorar, por ejemplo, esa televisión de ahí, o sea, se supone que tenéis que estar viendo el gameplay de fondo, pero hace cosas. La tele, supongo que porque es antigua, la cámara es moderna, creo que es cosa de la tasa de frames, pero bueno, da igual, da igual, ya tendré que pensar algo para sustituir eso o dejarlo así, me lo pones en comentarios si os gusta así o no os gusta así, todo eso, me lo pones aquí abajo en la caja de comentarios. Pero antes de nada, bueno, ¿qué coño antes de nada? O sea, ahora ya, esto es lo de antes, ahora sí que sí, vamos a reaccionar a lo que os vengo a traer hoy, ¿vale? Porque, literalmente, he visto Twitter, he visto esta noticia y la he abierto directamente con vosotros, así que vamos a reaccionar al 100%. Elden Ring estrena nuevo jefe, y aunque parece hecho por el mismo Miyazaki, forma parte del mod más impresionante de este RPG. Vamos directamente al mod, porque tampoco quiero ver mucho más. Vamos a ver, aquí tiene el link al mod y el outfit de Rainy. Vale, pues vamos directamente a reaccionar y ya está. Vamos a ver el vídeo. Hostia, no tengo los cascos aquí. Primera cagada. ¿Cómo coño me pongo los cascos? Vale, un momentito. Vale, ya está. Después de la cagada, pequeña cagada, vamos a ver así que sí, que ¿a quién se le ocurriría hacer un vídeo reacción sin ponerse unos cascos? Pues a mí, evidentemente. Vale, vamos ya a la reacción a este jefe que se llama Godskin Matriarchs. Ahora no se escucha el audio. Otro cagada más. Voy otra vez, venga. Vale, después de esa pequeña cagada de nuevo... No entiendo nada. Ahora sí que sí, vamos a dar a la reacción. Allá vamos. Vale, se llama, como digo, Godskin Matriarchs. La mea triarca del Godskin. Es un poco estilo Duos Acrodermo, me lo parece a mí. Vale, ataques de oscuridad, por lo que veo, lo que lanza. Muy parecido a... De hecho, la música es la de los... El Duos Acrodermo. Es la misma música, creo. O sea, el ser de movimientos me flipa. O sea, es un jefe que... Aunque un poco repetitivo los ataques a mi gusto. Bueno. Vale, 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 vale. O sea, es muy parecido el ser de movimientos al Duos Acrodermo. Me recuerda muchísimo. Ahora este ataque es el de Mog, ¿vale? Creo. O sea, o una mezcla de ataque de Mog. El de que te quita... O que te produce hemorragia. Es mezcla de muchos jefes, por lo que veo. O sea, me mola, me mola. Y se le ve duro. Tengo que ahora, cuando acabemos de reaccionar a esto, vemos a ver si el mod es solo el jefe o hay más cosas aparte del jefe. Flipa, flipa. O sea, tiene como ataques combinados entre oscuridad y hemorragia, por lo que veo, ¿no? O sea, sangrado. Eso creo que es sangrado. O piromancia, a lo mejor. Yo creo que eso te provoca sangrado. Buah. Si llevas en jugar al Lendry muchísimo y esto me están dando unas ganas increíbles de volver a jugar, ¿eh? Pedazo de combo. Pedazo de combo. Bueno, o sea, es sencillo de esquivar, ¿eh? Pero lo que veo es que te lo tienes que aprender. O sea, esto es... Me recuerda más que a los jefes del Lendry. Me recuerda a jefes del Dark Souls 3. Me recuerda mucho. No sé por qué, ¿vale? A Kael. No sé por qué. Pero me está recordando más a Kael que a algo de Elden Ring. La música es la del duosacrodermo ya sin ningún tipo de duda, ¿eh? Y tiene un estilo muy duosacrodermo. No tiene dos fases, por lo que veo. A menos que... Puede ser... No. Creo que no tiene dos fases. Bueno, a ver. Ya la hemos pasado. En principio hemos empezado con ataques de oscuridad y hemos cambiado a esta especie de piromancia desangrado o como sea. A ver, se nota que es un mod, pero que está bien hecho, ¿vale? O sea, se nota que repite muchos ataques. Pero bueno, o sea, está súper bien para ser un diseño... Ahora tengo que mirar si es diseño descartado o es un diseño de algún enemigo que se me haya pasado por la cabeza del mismo duosacrodermo. Vaya, que han hecho una mezcla entre los dos. Un compilado y ha salido esto. Ya digo, tengo muy verde el Den Ring. Hace muchísimo que no juego. Ahora sí. Vale. Se me ha cortado antes porque me ponía el ordenador que no tenía suficiente espacio. Así que voy a hacer ya las conclusiones. Y ya está. No creo que pase nada, ¿vale? Vale, ahora ya una vez hemos visto el vídeo vamos a leer un poquito la noticia para ver quién lo ha hecho, si hay más allá de jefes, ¿vale? Vamos a ver un poco la noticia, ¿vale? Vale, no es la primera vez que hablo de The Convergent. Vale, esto es un proyecto por fans. Evidentemente el año pasado acaparó las primeras planas de varios medios especializados por su increíble ambición, prometiendo docenas de armas nuevas, hechizos personalizados, modificaciones a los mapas del juego y un sinfín de novedades. Una de las cosas que más llamaba la atención de Supermisa era expandir el plantel de jefes. Ahora podemos ver uno de estos nuevos adversarios, la verdad que el listón está muy alto. Ha llegado a la versión 1.3 del proyecto, la matriarca sacroderma, evidentemente, y es un combate de varias fases. Yo he visto, a ver, mi ojo inexperto ha visto dos fases. Si dicen que ha habido más fases, pues yo me lo creo. Demuestra que este equipo de modi tenía bien claro que necesitaba un buen enfrentamiento del action RPG, ¿vale? Ataques de Friede. De Friede. No, bueno, a ver, más allá del ataque de oscuridad que había. A mí, ya les digo, me ha recordado más a Gael que a Friede. Mira, vosotros a lo mejor os ha recordado más a Friede. Movimientos de Maliketh, sí, el movimiento este que pegaba saltos y hacía tres espadazos que llegaban a enemigos, eso me ha recordado también a Maliketh. El set de ataques es variado y es afiante. Pues sí, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vamos a ver el mod, que por lo que veo, pues está borrado. No sé si lo ha borrado la propia From Software, no sé si ha sido cosa del creador que están en fase de desarrollo y lo tienen que borrar para volver a subir. No sé, pero a ver, mi idea era poneros aquí abajo en la caja de comentarios es el mod, veo que va a ser imposible porque no está. Así que lo que dejaré aquí abajo en la caja de comentarios es el vídeo al que he reaccionado para que, pues si lo queréis ver, lo podáis ver. Si en algún momento veo que el mod funciona de nuevo, evidentemente, os lo pondré aquí abajo en la caja de comentarios. Así que nada, dadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. 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 Gracias.